Ya sabes que estamos completando todas las campañas en legendario con todas las calaveras activadas, o al menos las de la lista de juego en mi canal de Twitch, así que cualquiera de estos días te puedes dar un rol y probablemente lo estemos haciendo, así que ya sabes, twitch.tv diagonal pedrogas, disfruta el video y pues empecemos. Bueno, ahora estamos en el cartógrafo silencioso, una misión relativamente sencilla, bastante sencilla cuando lo hice en la guía en legendario y algo más complicada ahorita en legendario con todas las calaveras activadas, pero básicamente es lo mismo. Recuerda que la calavera de extranjero no nos permite agarrar granadas de plasma, y si recuerdas el super brinco que te enseñé ocupa granadas de plasma, entonces vamos a hacer una pequeña variación con granadas de fragmentación y ya es todo, lo demás es exactamente igual. Así que presta atención, vamos a llegar aquí a la playa, todo normal y ya sabes que vamos a ignorar por completo toda la locura que está ocurriendo a nuestro lado derecho, ni siquiera les vamos a hacer caso, vamos a venir por el lado izquierdo y vamos a ir hacia el Warhawk. Como tú ya te sabes este camino por el que obviamente viste mi guía en legendario, si no las viste ya sabes en la tarjeta o en la descripción o en el comentario, vamos a ir por el Warhawk, el Warhawk que está completamente hacia la izquierda de la isla, y en este punto lo que vamos a hacer es recibir daño, probablemente te disparen así como a mí ya que los enemigos están como más alerta, si lo hacen no pasa nada, simplemente espera a que no te quiten el escudo, si te quitan vida, incluso agarra el paquete de vida, pero no es muy necesario, todo esto lo vamos a agarrar más adelante, y ya sabes, vamos a ir por aquí ignorando a todos los enemigos, entrando, no importa si te quitan mucha vida, de hecho no quieres que te quiten tanta, así que simplemente espera a que no lo hagan y vamos a esperar este punto de control porque aquí es súper importante para ya sabes bajarnos y entrar a la puerta, aquí yo fallé como dos o tres veces, estaba algo oxidado pero no pasa nada, como puedes ver, entré a la segunda y primer gran error, todas las explosiones reaccionaron en cadena y es algo que debes de tener en cuenta, en cuanto entres espera a que todo gron que hayas matado explote, porque si no puede estar mal, así que si te das cuenta lo que yo hice simplemente fue esperar un poco a que explotaran, y después cuando me acerqué triggeré un poco la escena, pero no pasa nada, aquí yo estaba buscando un checkpoint, error mío, no hay necesidad de ver la cinemática, ya te expliqué en la guía, en el legendario como volarte esta cinemática, pero vamos, un pequeño error, no pasa nada, además casi siempre te dan un punto después de esta cinemática, cosa que a mí no me hicieron XD, así que ya sabes, lo que vamos a hacer ahora es bajar, simplemente bajamos, colocamos la retícula tantito a la izquierda y aterrizamos aquí, aquí yo perdí mucha vida, por lo general no pierdes tanta, y ahora lo que vamos a hacer es intentar bajar por acá, de nuevo volví a fallar, no pasa nada, con gráficas nuevas es mucho más fácil, si te das cuenta lo que yo hago es como chocar en una pequeña rampita de la estructura y con eso amortiguo un poco el golpe, y ya cuando caigo simplemente me agacho, acuérdate que a la hora de agacharte y al caer al piso pierdes menos vida, entonces eso está genial, y aquí presta atención donde estoy, estoy justo en un cuadrito al lado de la caja esta covenant, y es exactamente lo mismo que te enseñé, vamos a ver completamente hacia arriba y lanzar granadas, nada más que como ahora no tenemos granadas de plasma, todo lo vamos a hacer con fragmentación, brinco, lanzo granada, apunto la luz, lanzo granada, luz, lanzo granada, tres líneas, lanzo granada, y simplemente espera a que todas caigan al piso al mismo tiempo, y después sobre escudo y brinca, aquí si tenemos que esperar un poquito agarrar el sobre escudo, porque si lo agarras luego luego no te va a dar la inmortalidad del tiempo, entonces con eso ya tienes, y solo vamos a caer en el nivel de arriba, y ya nos volamos todo lo que son los spawns, con este pequeño brinco con cuatro granadas de fragmentación, también quiere salvar las granadas para todo esto, y ahora la salida, probablemente la salida sea de lo más complicado, aquí después de ciertos intentos, yo tuve muy buena suerte en el acomodamiento de los jackals, aquí puede que también varíe mucho lo tuyo, entonces giro a la izquierda, y ahí hay un jackal headshot, y listo, ya no tengo más jackals, si tuviera más tendría que lidiar con ellos, pero igual no pierdas mucho tiempo, agarro vida, agarro más granadas, y estas granadas de fragmentación que agarré son para los jackals que están aquí, aquí en cuanto tú les lances las granadas, este, aléjate un poco para que la explosión no te haga tanto daño como a mí, no pasa nada si perdes los escudos, acuérdate que recuperamos golpeando, y aquí en este cuarto hay mucho este vato a quien golpear, entonces simplemente avanzamos golpeando para recuperar escudos, nos vamos por la izquierda de la caja, y listo, en mi caso aquí yo tuve mucha suerte, y había un elite aquí, así que le pude dar simplemente un golpe, recuperar escudos, después deshacerme de cualquier otro vato que estuviera del otro lado vivo, pero, si, esto es más que nada suerte, aquí no hubiera pasado nada si no hubiera tenido tanta vida, simplemente hubiera jugado un poco más a la segura, aquí como traigo el sobrescudo de más, no hay bronca, si te das cuenta lo que hago es matarlos, y luego luego giro, y este sujeto a veces aparece, ese vato que yo acabo de matar no siempre aparece aquí, porque los spawns son al azar, acuérdate, entonces, pude haber regresado por la troca, salirme con la trocona, y agarrar el sobrescudo que está afuera, o simplemente este es el otro método que es matando a los elites invisibles, pues con headshot, aquí escondidito, ellos nunca van a venir hacia ti, siempre se van a colocar ahí como en filita, y lo que quieres hacer es matar uno o a dos, y ya los otros que queden vivos, lo único que puedes hacer es lanzar una granada, y las granadas de plasma que ellos tiran van a reaccionar en cadena, eso sí, aléjate un buen tramo, porque ya sabes que luego se pone muy bélico a la reacción en cadena, y cuando ves que todos están muertos, yo dije, genial, excelente, todos murieron, podemos ir al pelican y terminar la misión, como puedes ver, bastante sencillo el cortógrafo silencioso, nada pues muy distinto a lo que se hace normal en el esperro en el legendario, y después viene ataque a la sala de control, ya sabes que yo soy Pedro Gas, gracias por ver, y hasta la próxima.